Hoy vamos con la segunda jornada en la que vamos a tener una mesa redonda con Basel Harraf y con Jaldía Abu Bakra, seguro que lo digo mal pero yo lo intento con cierto esfuerzo, en el que vamos a hablar de los mecanismos de represión desde diferentes perspectivas, yo creo que va a ser bien interesante en Palestina, en los territorios ocupados. No es fácil lo que ocurre y no es fácil asumir que detrás de las cifras hay rostros, hay historias, hay vida. Ayer Basel comenzaba con tres historias poniendo rostro, yo creo que fue muy inteligente por su parte empezar diciendo detrás de las cifras y detrás de los análisis de violación de derechos humanos hay historias personales y hay emociones. Vamos a hacer esta mesa con Basel Farraf, para quien no estuvo ayer, él es sociólogo y antropólogo palestino, es candidato ya a su doctorado de antropología y sociología y miembro de la Iniciativa para la Prevención de la Violencia y trabaja especialmente el tema de encarcelamiento de prisioneros políticos palestinos y de resistencia dentro de las cárceles. Y tenemos, ayer quien vino pudo escuchar ahí colateralmente al día, Abu Bakr, activista hispano-palestina, forma parte de BDS Madrid, que promueve el boicot a Israel, la desinversión y las sanciones a Israel. Y bueno, forma parte de una cantidad de tejidos, no solamente de, digamos, del activismo puro palestino, sino también está involucrada en España en muchas actividades, ya hablábamos antes, ¿no? Que los militantes o las militantes a veces somos tan pocos, que estamos como en muchas, en muchas, en muchas áreas, ¿no? Como lo hemos pensado, es unos minutos iniciales de cada uno, un par de preguntas que tenemos pensadas, porque no queríamos que algunos temas se nos quedaran fuera y después fundamentalmente abrir el turno para que podáis hablar, ¿no? Y yo creo que, visto lo que hemos visto, además, podríamos empezar con Basel, con esa, lo que hablábamos, preparando un poco esta mesa de Palestina como cárcel. Ya no las cárceles donde están los palestinos, sino Palestina como cárcel, ¿no? Basel. Sí, gracias. Sí, yo creo que, bueno, ayer hablé de la situación de los presos, pero igual noté que hay que ver el Estado israelí como un Estado carcelario, que realmente lo que pasa en Palestina, o podemos ver a Palestina como una cárcel grande. Bueno, tal vez ustedes conocen las fotos, pero en Palestina hay un, bueno, hay doble sistema. Hay un sistema que funciona por los israelíes y judíos, tienen sus carreteras, sus calles, sus lugares para vivir, sus asentamientos, en un poquito voy a hablar de los asentamientos, tienen acceso a agua, electricidad, a tierra, cualquier judío puede regresar a Palestina austérica y tener derecho a todo, a una casa, a agua, electricidad, todo gratis en los primeros años. Es la ley del retorno, que se llama, aunque hay miles de palestinos, millones de palestinos refugiados que viven afuera de Palestina, desplazados de su tierra durante el 48 y el 77 y después, que no pueden regresar a Palestina. Así que podríamos ver como que hay realmente dos formas de vida, dos leyes que funcionan en Palestina austérica. Claramente la ley es con los israelíes, ¿no? Cualquier israelí puede manejar, puede vivir una vida normal, los palestinos no pueden porque viven bajo, como hablé ayer, un régimen militar, las leyes militares, hay miles de leyes militares también. Y bueno, igual el estado encarcelario o la cárcel grande, no solamente en los asentamientos, si no, no, no podíamos verlo en los asentamientos. Igual hay, como hablamos ayer, hay puestos de control aquí. Hay miles de puestos de control en Cisjordania. Todo el tiempo que cuando quieres cruzar de un pueblo o una ciudad a otro pueblo o ciudad, tienes que mostrar tus papeles. Hay tres tipos de papeles o papeles de identificación que funcionan. El verde, que es la mayoría, tienen la mayoría de los palestinos en Cisjordania, ese te permite solamente viajar en Cisjordania. No puedes entrar a la Palestina austérica, no puedes, bueno, si quieres viajar afuera de Palestina, tienes que pedir permiso. Igualmente hay un montón de palestinos que no pueden viajar dentro de Cisjordania, como que no pueden, solo se quedan en Ramallah, por ejemplo, o en Hebron. Porque si tienes la idea de salir de tu pueblo, tienes que mostrar tus papeles. Es el primer tipo de identificación. Hay otro color, que es verde y azul, que les dan a los palestinos que viven en Joroselén y en el territorio ocupado de Golan. En los altos del Golan. Altos del Golan, ¿no? Que realmente es otro territorio ocupado que pertenece a Siria. No a Palestina, que es el ahora, tiene como un territorio ocupado. Las personas que viven en los altos del Golan, tienen también papeles azules. Así que, bueno, y hay palestinos que viven dentro de la Palestina histórica, que tienen la ciudadanía israelí. Ellos pueden viajar un poquito más, porque tienen como los papeles como los israelíes, pero, aunque eso pasa, no tienen los mismos derechos de los israelíes, aunque tienen la misma ciudadanía. Se pueden imaginar, por ejemplo, no sé, un español que vive en España, en Madrid, a otro que vive aquí. Y los dos tienen derechos diferentes. Así funciona dentro de la Palestina histórica. Entonces, estos tipos de papeles o de identificación forman parte de la cárcel más grande, ¿no? Que, bueno, depende de lo que tienes, puedes manejar tu vida, o no puedes manejar tu vida realmente. Como que realmente, si tienes, bueno, identificaciones verdes, va a ser muy difícil para ti viajar o salir de Palestina en general. Igual, como hablé ayer, si tienes papeles verdes, para poder visitar a tus familiares, tienes que pedir permiso antes. Y en la mayoría de los casos, es muy difícil tener este permiso si eres un joven o una persona menor de 35 años. Bueno, y la cárcel grande también, nos podemos verla en el muro que divide a los territorios ocupados en Francescordania. El muro realmente divide a los pueblos, a las ciudades palestinas. Y para cruzar también, tienes que mostrar tus papeles y, por ejemplo, aquí, y, ah, ahí, sí. Pero para hacer esto. Sí, claro. Y, bueno, Israel puso el muro para, el motivo era para detener el terrorismo, ¿no? Pero realmente no era por eso, era para confiscar, ¿no? Confescar. Confescar más tierra y prevenir, bueno, negar el derecho de movimiento a los palestinos. Y hay un montón de familias que perdieron su tierra, sus casas, por la curva del muro y que sigue todavía ahora allí. Todavía están, hay algunas partes que todavía están como construyendo para completar el muro. Pero el muro es grande, es enorme. Es más grande que el, bueno, que otro muro. Realmente no pueden imaginar el tamaño del muro porque es grandísimo. Y no es solamente un muro. Como pueden ver aquí, hay una calle, es una calle solamente para los militares. Hay dos calles, aquí y adentro también, y otros puestos de control para no que puedas acercarte del muro. No en todos los lugares, pero en la mayoría de los lugares es así. Bueno, este es un ejemplo de los asentamientos. Los asentamientos también están construidos en tierra palestina, en los territorios ocupados. Y por culpa, bueno, por culpa de los asentamientos hay un montón de, hay un número grande de carreteras que solamente los judíos pueden utilizar. Porque los palestinos claramente no pueden entrar a los asentamientos y no pueden acercarse a los asentamientos. Porque cualquier palestino que acerca es una amenaza o un peligro. Bueno, la franja de Gaza, como hemos visto en la película, yo creo que es un gran ejemplo de la cárcel más grande. Los palestinos allá no pueden, bueno, tal vez, Jaldí va a hablar un poquito más sobre eso, pero los palestinos allá, realmente, es muy difícil salir de la franja de Gaza. no es como si es Jordania, tal vez, si pides permiso, tal vez te van a dejar salir, pero en el caso de la franja de Gaza es, bueno, es otra historia, porque es el control de todo, como hemos visto en la película, en el corto, controla el aire, el espacio, bueno, de tierra, aire y la salida. Y, bueno, eso es lo que quería decir, que tenemos, bueno, cuando pensamos en Palestina, hay que siempre tener, darse cuenta o tener en cuenta que el Estado israelí es un Estado carcelario, que funciona, el Estado funciona así, para encarcelar y detener a los palestinos por siempre. En todas las maneras, en la vida cotidiana también, como yo hablé ayer, la ocupación es, controla todas las partes de tu vida cotidiana. Si quieres, bueno, ir a la escuela, como hemos visto también, o ir al hospital en Jorah Salén, por ejemplo, porque, bueno, si tienes un caso muy grave, tienes que salir a Jorah Salén para visitar a un médico o ir a la sala de emergencia, tienes que pedir permiso. Un montón de personas perdieron sus vidas esperando los permisos, solamente para poder cruzar los procesos de control. Igualmente, no sé, si tienes una beca para poder, si quieres salir a estudiar afuera y no tienes los papeles, tu sueño o cualquier, bueno, cualquier cosa que intentaste como crear, se va a perderlo. Sí, te va a perder tu sueño. Por tierra, por tierra, exacto. Entonces, eso es lo que quiero decir, que también el Estado israelí es un Estado de apartheid, un Estado racista y sigue siendo así. No como hemos visto en el corto de ayer, ese tipo de Australia que habló del único Estado democrático en el Medio Oriente, eso no es así, ¿cierto? Israel sigue como usando un montón de causas para crear esta falso imagen, pero creo que hay que siempre tener en cuenta que Israel funciona así y va a funcionar así hasta que podamos romper este sistema, este Estado realmente racista. Hablábamos antes un poquito preparando la mesa de la situación que viven las familias, las mujeres, los niños, creo que los cortos han ubicado así como muy directamente el tema y queríamos preguntarle a Jaldía por eso, por ese Estado cárcel, esa situación, ese territorio cárcel que describía también Basel, ¿cómo se traduce en la vida de estas mujeres de esa infancia? Bueno, lo que hemos visto en los documentales la verdad es que lo explica muy bien, quería añadir un poquito más al Estado carcelario, al sistema de apartheid que utiliza el régimen sionista en Palestina, el por qué, por qué quieren encarcelar a los palestinos, porque también hay que pensar en por qué están haciendo esto, lo que pretenden desde el primer día de la creación del Estado de Israel es quedarse con la tierra sin su gente y los que no consiguieron expulsar entre el 47 y el 48 pretenden o matarles a los que están ahí o hacer que quieran salir, que se escapen. Habló Basel de la cárcel más grande del mundo, de la Franja de Gaza, hemos visto, yo hería un poquito más lejos, la Franja de Gaza no es una cárcel simplemente, es un campo de concentración y es un laboratorio de pruebas para las armas que va desarrollando Israel para luego venderlas en Europa y en Occidente como armas probadas en combate, de hecho, las venden y las comercializan con el sello de probado en combate, no solamente las armas, también los sistemas de seguridad, todas esas carreteras que ellos hacen para separar a los palestinos de los israelíes judíos de los controles por los que tienen que pasar los palestinos en su vida cotidiana, todos estos están provistos de sistemas de seguridad que nos venden a nosotros en Europa y necesitan crear ese miedo al otro, ese miedo que últimamente todos estamos viendo que en Europa todos vamos mirando con un poco de inseguridad que está llegando el terrorismo, que estamos amenazados para luego ellos vendernos estos sistemas de seguridad, todo eso está probado con los palestinos, las armas que utilizan contra la población palestina con los chavales jóvenes que hemos visto que detienen tanto en Jerusalén como en Cisjordania, todas esas armas desgraciadamente luego nuestros gobiernos las venden. Me preguntaba Paco por el tema de las mujeres y lo hemos estado hablando antes y siempre decimos las mujeres somos el pilar fuerte en el que apoya a todo el mundo, y en Palestina no es menos, es más aún. En Palestina la mujer es la que tiene que apoyar como hemos visto a los hijos, a los hermanos, a los padres, al marido, tiene que ir a trabajar, hemos visto ayer habló Basel de los prisioneros políticos palestinos que hay en las cárceles israelíes que son actualmente 6.500 es una cifra que no cambia aunque salen algunos, pocos, pero siguen entrando. Este año solamente, en el año 2018, las cifras son de solamente de niños, han sido arrestados mil niños palestinos, mil menores. esas familias que quedan rotas, la mujer es la que luego tiene que hacerse cargo de esto, ya lo dijo Basel ahí, la mujer tiene que trabajar, tiene que ayudar a los niños en sus estudios, tiene que encargarse de la casa, de los padres, de los suegros, es la que da apoyo a toda la sociedad en general y eso, decía Paco, estamos cansadas ya de ser el pilar fuerte de apoyo de todas, pero no nos queda otra, no nos queda otra porque es el papel que nos ha tocado y que estamos. Cuando se habla aquí de la mujer palestina, yo que he estado, como normalmente cuando voy siempre me preguntan por las mujeres palestinas, el tema feminismo, el tema patriarcado, la participación de la mujer palestina en la lucha, poca gente sabe, aquí en España y en Europa en general, que los movimientos de mujeres palestinas existen desde el siglo XIX, en 1903 y había asociaciones feministas, asociaciones de mujeres, siempre han participado en la lucha y no han estado marginadas ni en segundo lugar, al revés, y eso incluso la sociedad patriarcal palestina no lo reconoce, es una cosa que tenemos ya ganada, de que los hombres palestinos saben que nosotros somos el pilar fuerte de la resistencia y de la lucha. nos acusan a veces, yo lo he escuchado en algunas conversaciones a las mujeres palestinas, de que no sentimos el dolor de nuestros hijos, de que mandamos a nuestros hijos a luchar contra soldados o lo que está pasando ahora en la franja de Gaza, a tirar piedras a la valla, como si no nos sentiéramos, no tuviésemos sentimientos maternos, y eso es totalmente falso porque yo he estado en la franja de Gaza, he estado en Cisjordania y sé que los chavales cuando salen a tirar piedras a los soldados, yo de pequeña con seis años he tirado piedras a los soldados porque tú creces viendo a este extranjero que ha venido desde fuera que te está quitando todos los derechos. Hemos visto la reacción del niño en el documental cuando ve que están derribando la casa de sus vecinos y agrediendo a una señora mayor y a una niña. Eso los niños al verlo, sobre todo los adolescentes, es natural que le hierva la sangre y que quieran hacer justicia y no les importa lo que les pueda pasar después. Es una reacción tan natural y tan normal que lo hacen sin pensar en las consecuencias y eso es lo que lleva a los niños palestinos a tirar piedras en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén y lo que hemos visto últimamente desde el 2015 lo que es... A mí no me gusta el nombre que le han puesto la artifada de los cuchillos. Aunque en la mayoría de los casos y se ha comprobado que son falsos las acusaciones a niños porque ellos se han aprovechado de que en alguna ocasión ha pasado que un niño coja un cuchillo y intente apuñalar a un soldado pero tenemos que pensar en cómo va este soldado de armado de protegido y la comparación entre un niño de 12 años y un soldado bien armado tenemos que hacer la reflexión de por qué ese niño se arriesga a dar este paso sabiendo las consecuencias que pueden dispararle y matarle o pueden llevarle a la cárcel y torturarle. Es por todo lo que ven diariamente de la injusticia de las humillaciones de la violación de sus derechos más básicos no solamente de él y de su familia y todo esto la respuesta de las mujeres palestinas es todo lo contrario nosotras en vez de encitar a la violencia las mujeres en Palestina lo que encitan es a a la resistencia no violenta yo he visto asociaciones de mujeres en Palestina que enseñan a los niños a canalizar esa violencia que ven día a día en las calles y cuando van a su colegio y cuando salen a jugar a la calle a través de la música de la danza de la creación del teatro hay muchas asociaciones de mujeres que están trabajando esto y esto es una forma de resistencia que tienen las mujeres palestinas solamente tenemos que ver el caso de Basel aprovecho Basel su padre ha estado más de 10 años encarcelado en detención administrativa sin estar acusado de nada sin saber el porqué está detenido desde muy pequeño ha tenido que ir a la cárcel tanto Basel como otros miles de niños palestinos a visitar a sus padres en la cárcel a sufrir las humillaciones de los soldados a pasar por estos controles ellos y sus madres y ver cómo humillan a su madre a su hermana y sin embargo la madre lo que lo que lo que han citado a estos niños es porque estos niños bien podrían sentir odio hacia esta potencia extranjera que le hace esto a estos soldados sin embargo la madre lo que han citado es a que tienes que estudiar tienes que conseguir una carrera brillante tienes que destacar tienes que buscarte un futuro y eso es la mayoría de las mujeres palestinas por no decir todas solamente tenemos que mirar el nivel de estudios que tienen los palestinos chicos y chicas eso es un tipo de resistencia que está llevando a cabo la mujer y esto fuera no se da la propaganda sionista lo que quiere vender al mundo sobre todo a occidente es que los palestinos y palestinas son violentos la mujer o bien somos una sociedad siempre nos venden en lo que llamamos nosotras en el BDS es el lavado rosa no el lavado violeta el feminismo solamente existe en Israel que es una sociedad bastante desarrollada abierta y sin embargo los palestinos es una sociedad retrasada retrógrada la mujer no tiene papel no hace nada no tiene un rol en la sociedad y eso es lo que venden hacia Europa y Occidente y eso es lo que nosotras estamos luchando por aclarar esa falsa imagen que dan de nosotras y desenmascarar las mentiras propagandísticas que venden ellos para buscar la empatía de los ciudadanos en Europa hacia ellos bueno lo dejo aquí porque si no yo te quería hacer una pregunta para continuar Jaldía ¿cómo influyen tantas décadas de ocupación y de violencia sistemática y de represión y de encarcelamiento en temas como la violencia de género dentro de Palestina ¿no? es tan fuerte el resto de violencia que no hablamos de estos temas pero ¿cómo influye esa situación? pues influye bastante a ver el patriarcado y la violencia de género existe en todas las sociedades aquí en Europa en Estados Unidos en los países más desarrollados existe violencia de género pero además en Palestina esa violencia de género viene impulsada por la ocupación vivimos bajo ocupación porque por un lado las mujeres aunque participamos activamente en la resistencia en la lucha en la que en intentar crear Palestina emperen la ley militar israelí y las leyes de lo que llaman desde el 94 la autoridad palestina son todavía leyes cogidas del imperio otomano de la de la colonización inglesa francesa leyes desde hace más de 80 90 años que no tenían en cuenta los derechos de la mujer y son las que siguen y durante las negociaciones de Oslo de las negociaciones de paz cuando se pensaba en crear una administración o un estado palestino las asociaciones de mujeres han participado activamente y han hecho unas leyes que protegen el derecho y la igualdad de la mujer en la sociedad palestina pero todos sabemos que esto al final ha fracasado no hay un estado palestino no hemos llegado a nada y esto ha quedado en un archivo que tienen las mujeres ahí para cuando llegue el momento estar preparadas para participar en la creación de un estado palestino y que desde el primer momento estén protegidos la igualdad de derechos de las mujeres ahora bien por parte de la violencia que sufre la sociedad palestina los hombres yo he estado ahí con asociaciones de mujeres que como bien he dicho ellas intentan canalizar esta violencia en formar y formar a las mujeres sobre sus derechos dan cursos para mujeres para niños y para hombres para hablarles de la violencia de género cuando el hombre está pasando todos los días cada vez que va a su trabajo si es que tiene trabajo porque también hay una tasa bastante alta de paro es humillado por los soldados no puede ganarse la vida para darle comida a su familia es insultado ve sus derechos vulnerados y su su autoestima por los suelos entonces eso genera en él una violencia que muchos de ellos luego pues el el fuerte siempre lo paga con el débil los hombres lo cargan con las mujeres en casa las mujeres con los hijos los hijos varones con sus hermanas chicas y esa violencia toda esa es por todo lo que ven día a día la violencia que viven bajo ocupación y aún así ya te digo que las mujeres ahí están trabajando bastante bien de buena manera como para poder dar soluciones a esto dando cursos dando charlas formaciones no solamente a mujeres para que conozcan sus derechos sino a los hombres también para que participen de esa igualdad entre hombres y mujeres y canalizar esta violencia y tratarla de otra manera le comentaba a Jaldía y a Basel que Maisun la fotoperiodista de la cual tengo la exposición abajo se hacía la pregunta de qué hubiera pasado en Palestina sin ocupación es decir hubiera habido las luchas que tenemos en todas las sociedades las mujeres habrían podido luchar en un marco razonable en fin las minorías etcétera pero el hecho es que está en un estado de excepción permanente y de violencia permanente por eso me interesaba ese punto y antes de abrir el turno digamos a la gente que nos acompaña yo le quería preguntar a Basel por otra realidad de la que se habla poco que es la diáspora palestina a mí me parece muy paradójico que en fin un pueblo supuestamente experto en diásporas como es el judío haya provocado una mega diáspora palestina porque un pueblo no tan grande hay algo más de 8 millones de palestinos por el mundo desde exilio deportación buscando oportunidades en fin de todo tipo ¿cómo podrías describir ese? más tú lo conoces bien ¿no? por tu familia porque son viajes de vuelta intentando volver al territorio ¿cómo podrías describirlo? bueno tal vez puedo empezar con mi historia propia para que tengan buena idea mi familia viene de parte de mi papá vienen de una ciudad que se llama Led en palestina les puedo mostrar aquí y bueno en 48 bueno que empezó la colonización israelí y mi familia tenía que salir mi tía mi abuela tenía que salir de la casa y caminaron ella realmente no habla mucho de su historia porque no quiere hay como otros abuelos y otras abuelas que no realmente no quieren hablar de la historia porque es muy violenta fue muy violenta pero caminaron algunos días y llegaron a un campo de refugiado cerca de Ramallah allá nacieron mis tíos y mi abuelo y bueno vivieron todas sus vidas pero eso no es una historia única porque realmente en 48 miles de palestinos tenían que salir de sus casas y buscar otra vida bueno no buscar otra vida ellos realmente pensaron que iban a regresar al día siguiente como mi familia por ejemplo dejaron sus cosas en la casa nadie casi nadie pudo realmente sacar todo ¿no? porque realmente ellos pensaron que van a regresar que los ejércitos los árabes van a salvarlos y bueno entonces dejaron sus cosas en las casas pero nunca volvieron a sus casas mi familia tuvo suerte creo porque caminaron hacia Ramallah es Jordania que ahora es parte de la de Palestina ¿no? pero otras familias caminaron hacia el norte y llegaron a Lébano o a Siria o a Jordania otros cruzaban por el mar y llegaron a Grecia o a otros países para mi familia porque vivimos en Cisjordania nosotros todavía estamos en Palestina pero los otros millones de palestinos que ahora hay millones 5 millones refugiados refugiados 5 millones pero no sé exactamente el número pero los 6 6 millones de refugiados la mayoría de ellos no pueden regresar a Palestina como yo empecé el derecho de retorno la ley de retorno solamente se aplica a los judíos pero cualquier palestino que quiera viajar a Palestina y llegar al aeropuerto le van a detener hacer un montón de preguntas como pasó un montón de casos de mis amigos y los soldados deciden si les pueden dejar entrar o no pero para los palestinos el derecho de retorno es uno de nuestros bueno nosotros luchamos por el derecho de retorno porque no creemos que estas familias que salieron de Palestina por culpa de la violencia no salieron porque la historia de Israel dice que los palestinos dejaron su tierra porque querían dejar pero no fue así los palestinos fueron expulsados de su tierra de sus casas con armas con bombas tal vez ustedes conocen algunas historias pero por ejemplo el masacre la masacre de Der Yassin los soldados mataron a todos los habitantes de este pueblo y otros habitantes cercanos escucharon ruido escucharon historias entonces querían salvar su vida salieron y así fue realmente pero la historia de Israel dice que no que los palestinos ellos realmente no creen que hay un refugiado palestino o refugiada palestina pero eso es parte como tú empezaste como los exiliados o los refugiados pero igual hay otros palestinos que viven en la diáspora como en Latinoamérica Chile tiene casi 800.000 creo palestinos que viven ¿cómo? dime 850.000 sí ah 450.000 hay números diferentes porque yo estaba en Chile y me dijeron que 800.000 pero tal vez es menos pero bueno es una diáspora muy grande muy fuerte tienen un montón de plata y poder pero eso no bueno el mundo árabe es diferente porque la mayoría de los palestinos que viven en Lébano en Siria y en Jordania viven en campos de refugiados y viven en situaciones miserables realmente especialmente en Lébano porque en Lébano los palestinos los refugiados palestinos no tienen derechos como los refugiados por ejemplo o como tenían los refugiados en Siria antes porque cuando todo empezó un montón de ellos tenían miles de ellos tenían que salir de Siria también pero por eso hay yo creo que hay como doble o más casos de refugio o exilio en Palestina realmente porque los palestinos que salieron hacia Siria o Irak tenían que salir de nuevo en estos años y todavía siguen esperando el retorno que no viene así creo que viene con lucha y esperanza también pero sí gracias por la pregunta porque creo que es muy importante iluminar que los palestinos no solamente viven en Palestina que hay millones que y eso creo que es muy importante también porque es una violación que un palestino no puede visitar a su tierra por un día por lo menos imagínate otra vez que una persona de España no puede viajar a Madrid a visitar su casa o su familia es lo mismo yo conozco algunos amigos que le negaron la entrada le detuvieron detención dentro del aeropuerto después eso pasa cada día si tienes un nombre árabe o vienes de la palestina histórica te van a detener y tal vez te van a deportar en estos días estaba en España el director de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos que entre otras funciones tiene un sistema de escuelas en la franja de Gaza importantísimo creo que son 300.000 niños y niñas los que van a las escuelas de la ONU y contaba claro los medios españoles prácticamente ninguno lo sacó como parte de la geopolítica y de la complejidad es como sabéis que ahora varios países encabezados por Estados Unidos han decidido mover sus embajadas en Israel a Jerusalén lo cual es una ruptura como de un estado de las cosas de un acuerdo de no provocar en la tierra donde se suponía que era la del encuentro pero él contaba la otra versión es como el gobierno de Estados Unidos ha retirado todos los fondos a la agencia de Naciones Unidas como están absolutamente asfixiados y este director de la agencia de Naciones Unidas que era un nórdico hacía como un grito desesperado decía ya era imposible vivir en la franja de Gaza y lo van a hacer lo están haciendo más imposible todavía y realmente me impactaba que prácticamente ningún medio digamos masivo le dio mayor importancia o sea que la situación es de acoso permanente y no cesa yo diría hoy la mesa la queríamos terminar hablando de resistencias y será con lo que terminemos pero abrir el turno para preguntas intervenciones no sé hay un micrófono por ahí entonces si levantáis la mano si alguien quiere intervenir con gusto para que lo pueda escuchar todo el mundo tampoco es obligatorio se ha preguntado por si alguien de otro no ha escuchado que qué tal el movimiento BDS si va para adelante el de boicot quizás al día que está muy involucrado bueno lo habíamos dejado para el final porque aparte de explicar qué es lo que está ocurriendo en palestina lo que queríamos también hablar qué es lo que podemos hacer desde aquí sabemos que en palestina se resiste se inventan muchas formas de resistir ellos aguantan ahí cuando habló Basel de la diáspora yo soy una palestina de la diáspora yo no puedo volver a palestina mi familia fue desplazada en el 48 de enero estaba yo nací en la franja de Gaza nací ya con el estatus de refugiado después salí y ahora no puedo volver a palestina no me dejan entrar esa es el sistema tan elógico y tan absurdo que hay y el mundo lo acepta y Estados Unidos como son los que dominan pues parece que nadie entiende o nadie ve que haya millones de palestinos fuera que no pueden volver a palestina y sin embargo el derecho al retorno la ley que tiene Israel para los judíos cualquier judío de cualquier parte del mundo que no tiene ninguna relación con palestina por muy judío que sea o porque haya sido un judío converso desde antes de ayer puede ir a palestina y tiene todos los derechos del mundo esa es una de las cosas absurdas que la gente la escucha y la acepta y nadie se plantea nada el pueblo palestino resiste tenemos una huelga de hambre en las cárceles palestinas ahora mismo de 1200 presos y presas que se han puesto en huelga de hambre no por pedir unos privilegios sino por exigir sus derechos según el derecho internacional tenemos las marchas de retorno en la canja de Gaza tenemos manifestaciones en Cisjordania en Jerusalén muchas formas de resistencia no violenta y una de esas formas de resistencia no violenta porque anteriormente pues podemos escuchar que es lo que ocurre en palestina y estar de acuerdo y apoyando la causa palestina pero decir ¿y qué puedo hacer yo desde aquí? vale que injusticia que mal y tal pero ¿qué puedo hacer yo desde aquí? pues esa respuesta también nos la han dado los palestinos desde dentro en el 2005 170 asociaciones palestinas de la sociedad civil palestina se ponen de acuerdo en hacer un llamamiento al boicot boicot desinversión y sanciones boicot de no comprar productos israelíes pero no solamente los productos israelíes sino de las empresas que se lucran de la ocupación que participan como por ejemplo HP HP es una multinacional que colabora pues en las cárceles israelíes en el control biométrico en los controles en los checkpoints ellos ganan dinero con la ocupación participando de la ocupación por lo tanto pedimos el boicot a esa empresa y a otras tantas el boicot no solamente es el económico comercial sino el boicot académico el boicot cultural el boicot deportivo el boicot institucional y el que más nos cuesta en la mayoría de los casos cuando pedimos el boicot es el boicot cultural o deportivo o artístico que la gente no lo entiende y dice que el arte une o la cultura une pero es que el régimen sionista de Israel utiliza el arte la cultura el deporte para blanquear para maquillar su imagen ensangrentada y que la gente se olvide de esos bombardeos que hemos visto a Gaza de este bloqueo que sufre la franja de Gaza de los ataques diarios que sufren los pescadores en la franja de Gaza los campesinos de los niños que matan en Cisjordania de los checkpoints por los que tienen que pasar las mujeres y hombres palestinos cada vez que van a la universidad al trabajo cuando van a un hospital de la humillación que sufren diariamente por los soldados y por los colonos eso no lo vemos y vemos que Israel participa en muchos certámenes europeos por lo tanto Israel es un estado guay la gente es parte de Europa ya casi por eso pedimos el boicot cultural el boicot académico lo pedimos porque las universidades israelíes desarrollan esos métodos de tortura que utilizan con los prisioneros y prisioneras palestinas en eso participa la universidad por eso pedimos el boicot académico el boicot institucional porque si Israel está aceptado en todo el mundo como un estado normal entonces ¿quién va a dejar que deje de hacer deje de violar no solamente los derechos humanos de los palestinos sino el derecho internacional que se supone que controla a todo el mundo nosotros nos han vendido la invasión de Irak como una defensa del derecho internacional porque Irak ha violado los derechos humanos Saddam Hussein no sé qué toda esa mentira que nos han vendido y han ido las aviones de la OTAN y han bombardeado Irak y ahora lo están haciendo en Siria y lo han hecho en Libia y sin embargo todo lo que está haciendo Israel nadie hace nada por lo tanto si lo vemos como un estado normal ellos ven que el mundo calla y no hace nada por lo que están lo que están haciendo ¿por qué van a dejar de hacerlo? si ellos están muy bien así si están ganando y ganando mucho dinero y ganando mucho prestigio y dominan el mundo entonces si no paramos esto ¿por qué van a dejar de hacerlo? muchas veces nos preguntan algunas veces la gente pregunta en la sociedad civil israelí aunque no hay sociedad civil porque sabemos que es una sociedad totalmente militarizada pero vamos a responder a esto si un judío no me gusta decir judío porque aunque ellos lo quieran hacer así no tiene nada que ver con el judaísmo lo que pasa es que ellos lo venden utilizan el nombre de hecho son los judíos del mundo los que tienen que responder a esto y decir no en nuestro nombre y de hecho ya hay algunas asociaciones como judíos antisionistas los jóvenes progresistas judíos que ahora mismo en Estados Unidos se han adherido al BDS y están levantando la voz diciendo no es nuestro nombre por lo tanto no son los judíos son los sionistas que que en nombre de los judíos hacen esto las personas que van a Palestina que adquieren nacionalidad israelí que tienen derecho a todo que viven bien que lo tienen todo fácil ¿por qué van a dejar? ¿por qué van a criticar a su gobierno en lo que está haciendo? de hecho la mayoría de ellos los que viven sobre todo en las grandes ciudades como Tel Aviv o algunos sitios no quieren ni saber lo que ocurre a pocos kilómetros de ellos en Gaza hemos visto en el último ataque a Gaza del 2014 como grupos de gente subía a una colina donde se veía Gaza con unas cervezas tranquilamente viendo como sus mesiles caían sobre Gaza sobre hospitales escuelas viviendas torres de viviendas de 24 pisos donde vivían familias enteras y jaleaban como si estuviesen viendo un partido de fútbol o una corrida de toros entonces esta sociedad que disfruta de esto que ve que tiene todo el privilegio del mundo ¿por qué va a renunciar a esto y pensar que su gobierno lo está haciendo mal? al revés hemos visto que ahora mismo los ataques violentos a las marchas del retorno en la franja de Gaza como la gente de las colonias que viven alrededor de la franja de Gaza que son colonias que es tierra robada de estos dos millones de refugiados porque en la franja de Gaza dos tercios de la población son refugiados desplazados son como yo que mi familia viene de Bersaba y ha ido hay gente de Haifa que ha ido por el mar y se ha ido a refugiar en Gaza en el 48 y de otros sitios Gaza hay gente que representa a toda Palestina esa tierra que hay alrededor de la franja de Gaza es tierra robada donde viven estos colonos y que encima están molestos porque salen los gazatíes los palestinos de la franja de Gaza a protestar hacia la valla a pedir su derecho al retorno y exigen al gobierno que tome medidas más duras con la franja de Gaza después de todo lo que están haciendo que están apostando a sus francotiradores alrededor de Gaza para disparar a matar para disparar a dejar en válidos a los chavales a los jóvenes disparan balas que se llaman las balas mariposas esas balas cuando entran en contacto con el hueso no salen por el otro lado se abren y destrozan el hueso y por eso ahora en las marchas de retorno tenemos una cantidad enorme de gente mutilada en la franja de Gaza ¿cómo convences a esta gente de que lo que está haciendo su ejército y su gobierno está mal si no ven una respuesta desde el exterior rechazando lo que se está haciendo en su nombre y eso para eso es el boicot para que también a través de aquí podamos ayudar me llamó la atención la película de Océano de Injusticias una frase que decía la directora decía los estás mirando desde la orilla y no gires no dejes de mirar y yo digo no solamente eso no solamente mides o no gires échales un cable échales un cable porque ellos lo están dando todo desde ahí y echarles un cable desde aquí es apoyar la campaña del BDS es no comprar no aceptar cultura en nombre de Israel que limpie no aceptar en los acuerdos preferentes que tenemos en la Unión Europea la Unión Europea tiene un acuerdo preferente de comercio con Israel es que además ese acuerdo la segunda cláusula dice que si alguna de las partes vulnera los derechos humanos ese acuerdo queda inválido ese convenio estamos viendo que viola los derechos humanos diariamente en Palestina y aún así seguimos con este acuerdo debemos exigir a nuestros representantes políticos a nuestro gobierno a romper estos acuerdos y eso es el cable que le echamos a los palestinos si no estamos de acuerdo con la injusticia que pasa tenemos que ayudar y de esa manera podemos ayudar y muchísimo no quedarnos atrás hay una campaña que estamos llevando a cabo ahora si me pones por favor de Eurovisión estamos trabajando hemos visto que Israel participa en Eurovisión como otro país europeo más y eso es premiarles con todo lo que están haciendo les estamos diciendo venga también participáis sois un europeo sois un país más de Europa y participáis en Eurovisión y lo ganáis y ahora hay que celebrar Eurovisión en Israel a pocos kilómetros de todas las normalidades que hemos visto que están haciendo en Gaza y en Cisjordania ¿por qué vamos a aceptar esto? nosotras desde el BDS estamos pidiendo un boicot a Eurovisión lo estamos pidiendo a Radio Televisión Española que no vayan no va a pasar nada por no ir este año a Eurovisión no va a pasar nada pero vamos a dejar constancia a tomar postura de que no vamos a colaborar con el apartheid que se practica en Palestina es un sistema de apartheid porque los palestinos los artistas palestinos lo tienen difícil para llegar a cualquier certamen o bien les impiden la salida para participar han bombardeado teatros tanto en Jerusalén como en Gaza hace dos meses han bombardeado un teatro no permiten que los jóvenes palestinos desarrollen esa actividad cultural hemos visto en las últimas olimpiadas como han impedido a los deportistas palestinos que salgan y ahí han detenido a su entrenador a parte del equipo y a su vestuario para que no puedan participar entonces ¿por qué no hacemos esto con ellos de decir no estamos pidiendo mucho que respeten el derecho internacional porque los tres principios de BDS es finalizar la ocupación el Cisjordania de Gaza según como lo reconoce el derecho internacional y Jerusalén este el derecho al retorno de esos me da igual si son 6 millones si son 8 porque las cifras la gente que está registrada en la UNRWA son la gente que ha salido o que ha sido expulsada del 48 pero los del 67 no los que han salido más tarde porque todavía están expulsando gente de Palestina no cuentan para la UNRWA para la agencia para los refugiados palestinos vale si son 6 millones esos 6 millones tienen una resolución de las Naciones Unidas que garantiza el derecho al retorno más de 300 resoluciones de las Naciones Unidas a favor de los palestinos incumple Israel y nadie hace nada entonces a través del BDS pedimos fin de la ocupación fin el levantamiento del muro y el bloqueo a la franja de Gaza el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas palestinas y fin del sistema de apartheid porque hemos hablado tanto de Cisjordania como de Gaza pero no hemos hablado de esos palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48 lo que está reconocido por las Naciones Unidas o casi todo el mundo como el Estado Israel hay un 20% de esa población que es palestina no son árabes son palestinos que estaban ahí antes de la creación del Estado Israel y ha explicado base en los tipos de documentación de identificación que tienen las personas en Palestina esas personas tienen un tipo de tienen una ciudadanía israelí porque la nacionalidad es solamente para las personas judías de la religión judía pero esas personas tienen un carnet de identidad que es ciudadano israelí que no tiene los mismos derechos porque hay 70 leyes que se agregan a esa población que tienen distinción que no tienen el mismo derecho que otros ciudadanos como por ejemplo comprar una casa en algún sitio que uno decida si los palestinos hay ciertas zonas en los que no pueden comprar casa ni tierra puestos de trabajo a los que no pueden acceder becas universitarias a los que no tienen derecho es un sistema de segregación racial como el que se estaba haciendo por los negros en Sudáfrica o anteriormente en Estados Unidos es un sistema de apartheid que pedimos que se acabe son las tres peticiones que pedimos en el BDS no pedimos más tampoco ni como dicen ellos pretendemos acabar con el Estado de Israel ni acabar con los judíos del mundo nada de eso me gustaría ya sé que me estoy explayando mucho pero con el tema de los judíos cuando empezaron a llegar a Palestina antes de la Primera Guerra Mundial porque todo el mundo lo coloca en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar a Palestina antes de la Primera Guerra Mundial y los palestinos los han acogido porque ya había judíos en Palestina judíos palestinos y convivían perfectamente como había en el resto de países árabes tengo que decir una cosa que la gente lo tenga claro y que lo digáis donde vayáis nunca 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 en los países árabes musulmanes ha habido persecución a los judíos la ha habido en Europa tanto del este como del oeste han sido expulsados de aquí de España y han ido a refugiarse en los países árabes por lo tanto que no nos vendan que es una cosa un conflicto entre dos religiones musulmanes y judíos porque en Palestina también hay cristianos y están sufriendo las mismas barbaridades que el resto de palestinos en Palestina nosotros no distinguimos la religión no nos preguntamos cada uno al otro qué religión eres y punto cada uno cuando llega a la fiesta celebra la suya como tal los felicitamos y punto por lo tanto que no nos vendan que es una cosa entre judíos y cristianos o musulmanes cuando llegaron a Palestina la gente los ha cogido y los primeros judíos que llegaron a Palestina convivieron perfectamente con los palestinos empezaron a comprar tierra, casa hasta que los palestinos se dieron cuenta del proyecto sionista que quiere quedarse con el territorio y echarnos a nosotros ahí es cuando empezaron los palestinos a resistir a revolucionarse a luchar en contra de ello desde la primera revolución palestina fue en el 1929 es ahí pero no es una cosa en que nosotros odiemos a los judíos o no queramos o como ellos intentan convencer al resto del mundo y por eso es importante como os digo estamos trabajando en la campaña de Eurovisión porque queremos posicionarnos de decir no al inversionismo a vendernos que es un estado normal un estado progre un estado cuando no lo es por eso quería pediros quien quiera ponerse con nosotras luego en la foto hacernos una fotografía para que la colguéis en vuestras redes sociales la compartáis y nosotras también en las nuestras para hacer llegar nuestra voz a las personas que toman la decisión de ir o no ir sobre todo a televisión española ya que Miki se llama el chico que ganó Eurovisión parece ser que está obligado por contrato a ir queremos incidir porque tampoco pasa nada por no ir este año pero quien no no va a la decisión es Eurovisión este moderno estado de derecho entraría en una crisis casi psiquiátrica no es una broma obviamente no solamente no pasa nada sino que debería ser una una obligación nadie se pregunta por qué los equipos españoles de baloncesto juegan en la Euroliga con el Maccabi de Tel Aviv se imaginan que jugaran con el equipo no sé qué de Siria sería un escándalo pero juegan con equipos israelíes sin ningún problema en la Euroliga esto es así yo no sé si hay alguna alguna intervención más alguna pregunta más yo no he cortado a Jaldía porque creo que era tan interesante y tan necesario no, no porque al final es cierto que te pedían más un balance de cómo iba BDS luego lo podemos hablar pero damos alguna palabra más para aprovechar el tiempo adelante bueno te has dicho que has nacido en la franja de Gaza sí porque tú has salido de ahí cuando la viste no se podía salir o la franja de Gaza lleva en este bloqueo que conocemos como el bloqueo impuesto desde el 2007 por tierra, mar y aire con lo cual no solamente no pueden salir las personas de la franja de Gaza sino que no se puede entrar pero yo recuerdo la franja de Gaza bloqueada desde que nací desde que se ocupó la franja de Gaza y Cisbordania Jerusalén este en el 67 yo todas las veces que he intentado ir a la franja de Gaza es complicado porque es es un gobierno es un régimen militar que gobierna la franja de Gaza y que controla quien entra y quien sale yo salí de pequeña porque bueno por circunstancias personales me quedé huérfana sin tutores parientes cercanos tenía mis parientes en Egipto y a mí me sacó la cruz roja y desde entonces me ha sido imposible volver he vuelto por supuesto en algunas ocasiones yo siempre intento volver he pasado hasta por los túneles ahora lo puedo decir ya me da lo mismo aunque esté transmitiendo por Facebook Live ya me da igual ya estoy pinchada siempre que puedo intento ir pero es es muy difícil yo aprovecharía tu pregunta también para preguntarle a Basel Basel vive en Palestina es contradictorio porque todos sabemos que todos los jóvenes varones palestinos son terroristas terribles con un chaleco bomba en algún lugar y Basel es un joven palestino académico activista también sales ha salido entras lo digo porque también conozcas la otra realidad y yo creo también que es un buen ejemplo de lo que decía al día de ese esfuerzo por construir por construir conocimiento por construir capacidades no sé si le puedes contar un poco tu experiencia personal de cómo te mueves de cómo tu papá ha sido preso político durante un montón de años o sea que no estás ajeno tampoco a la jugada ¿cómo lo vives? bueno yo expliqué que bueno yo expliqué que hay tres tipos de documentos yo tengo el papel de Joroselén así que es un poquito más fácil como entrar a Césped Jordania y Pilar me está diciendo que tengo que hablar más lento así que lo voy a intentar bien Pilar cuando hablas rápido el español se difumina piensa que estás en Chile entonces tengo los documentos azules así que es un poquito más fácil viajar a Césped Jordania o de Césped Jordania a Joroselén y yo puedo viajar desde el aeropuerto de de Ledd que es bueno que queda en territorio ocupado dentro de la palestina histórica así que por eso es un poquito más fácil pero los otros palestinos por ejemplo mis amigos por ejemplo que tienen papeles verdes tienen que cruzar por Amman por Jordania y en Jordania para cruzar la frontera hay tres puestos de control el primer puesto es el puesto de los palestinos después el puesto de los israelíes y después el puesto de los jordanos y en cada paso te pueden detener o te pueden decir bueno no puedes salir por eso es un poquito más complejo si tienes los documentos de Gaza o los documentos de Cisjordania en mi caso es un poquito más fácil solamente porque nací en Joroselén pero tú puedes entrar a la franja de Gaza por ejemplo no eso también como los palestinos que viven en Cisjordania o en bueno en 48 no pueden entrar a Gaza solo en casas como únicas no sé si se trabaja por ejemplo con ONGs internacionales o bueno con médicos por ejemplo había dos casos ¿cierto? pocos casos pocos 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 casos pero la franja de Gaza yo no puedo entrar los palestinos que viven en Cisjordania no pueden entrar es común y yo no no puedo imaginar realmente la franja de Gaza aunque bueno es parte de Palestina ¿no? y queda muy es muy cerca de Jerusalén pero es un territorio que no nosotros no podemos viajar la franja de Gaza ni imaginar yo creo porque bueno nunca nunca hemos visitado los palestinos de Cisjordania es como viajar a otro otro continente otro planeta otro planeta sí en serio alguna cuestión más alguna pregunta más esperar el micrófono más que nada para que te puedan escuchar atrás gracias es que quiero recordar una sugerencia que habéis hecho y es que por favor antes de marcharos o si acaso ya vas a dar por terminado el asunto os acerquéis aquí porque puede parecer un chiste pero el hecho de que ustedes aparezcan aquí delante de esta pantalla es importantísimo en primer lugar por las repercusiones que después tiene su distribución vírica y en segundo lugar porque los palestinos también recibirán esas fotos y se sentirán menos solos y por lo menos más acompañados sí hoy hablábamos de la importancia cuando hablábamos del que hacer hablábamos como de varias dimensiones y hay una es tejer la red solidaria en la que la gente palestina sienta que no se les ha abandonado no se les ha olvidado en algunos de los cortometrajes por qué nos han olvidado por qué nos han abandonado y ese sentimiento es súper importante a través de redes a través de todas estas acciones que se sientan la otra hablábamos también el estar informados lo que estamos haciendo hoy aquí somos pocas pero tenemos una capacidad vírica que no bélica potente es estar informados pero no para llevarse la información a la casa sino para que la conversación salga para que en una reunión con amigos o cuando escuchamos una noticia tengamos además una opinión informada y una opinión crítica sobre lo que escuchamos esa cosa tan boba que les he dicho del baloncesto o esto de Eurovisión la gente ve la noticia como si fuera la cosa más normal ya sé que Eurovisión no es yo no recuerdo desde el la 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 lo de Eurovisión pero quiero decir que que si es un tema que ve un montón de gente y es un tema que está en las conversaciones de la calle y por lo tanto nos permite hablar hablar de la historia otra línea es la incidencia directa a través de campañas como BDS que si ha tenido un gran impacto porque de hecho Israel tiene de hecho una unidad solamente dedicada a combatir un departamento a combatir el BDS o sea que obviamente está teniendo su efecto incidir así e incidir en nuestros gobiernos y en nuestras instituciones igual que debíamos estar todas movilizadas porque los barcos de salvamento marítimo de nuestras organizaciones están bloqueadas en los puertos ¿verdad? por una decisión del gobierno socialista perdonadme pero es que si no lo decía me daba algo igual nuestros gobiernos tienen que ver con Palestina compran tecnología israelí tienen acuerdos preferenciales efectivamente nuestros diputados van de viaje a Israel en fin entonces hay que hacer incidencia y por último insistir en ese tema de conectarnos de conectarnos conectarnos a través de redes a través de mensajes para que ese hilo con el exterior no se rompa que esa cárcel es lo que tú nos enseñabas ayer los rollitos para sacar la carta las cápsulas para sacar la carta de la cárcel que hagamos cápsulas simbólicas todo el tiempo para conectar hacia adentro y hacia afuera era como lo que hablábamos hoy de los tres grandes caminos siempre preguntamos qué se puede hacer bueno hay mucho por hacer qué os ha contestado Televisión Española no nos ha contestado estamos trabajando en ello estamos haciendo llamamiento estamos pidiendo apoyo a vosotros para que lo hagáis para que vean que somos una fuerza y que tengan que escucharnos que vean que la opinión pública quiere eso quiere que no vayan a Israel entonces cuantas más seamos mejor con sí no sé si habéis escuchado está el micro por ahí es que por eso decimos lo del micro para que lo pueda escuchar todo el mundo y pueda escuchar vuestra voz además es que lo hacer de traductores es un poco extraño nada hasta lo último que estaba yo enterada el próximo Gay Pride el orgullo gay se va a hacer en Tel Aviv que yo sepa no pero vamos que estamos trabajando también en ello tenemos al orgullo crítico sí que está con nosotras que se ha adherido al BDS y estamos también intentando pues recoger apoyos y trabajar todas juntas para acabar con este lavado rosa bueno pues yo creo que podéis además de de coger el testigo y tomaros la foto que es importante y si no lo hacéis hoy hacerlo en vuestra casa con un lo imprimís y con esto o con lo que sea pero podéis mandar por correo voy a dar la página de boicotaisrael.net y en Facebook estamos como BDS Madrid aparte de País Valencià pero vamos en el que estoy yo es el de BDS Madrid lo podéis buscar en Facebook en Twitter Resco también en Instagram y yo estoy con el movimiento de mujeres palestinas Alcarama con K que también recibimos y contestamos a cualquier pregunta o sugerencia que nos llega nos encantaría que pues eso que si queréis hacer la foto luego en casa un pequeño vídeo grabarlo con un mensaje y enviarlo para luego incluirlo en toda esa campaña que estamos haciendo ¿no?